Bueno, primero venimos trabajando muy fuertemente junto a la comunidad y también a los otros intendentes de acá, del departamento Bermejo, Las Palmas, Bedia, Bermejo, Puerto de Aperón, Isla del Cerrito, en tomar decisiones en conjunto que nos permitan poder controlar los contagios, aplicar muy fuertemente a través de la ayuda del gobierno provincial y el Ministerio de Salud Pública los hisopados del programa Detectar, que nos permiten individualizar aquellas personas que pueden importarnos el virus viniendo de los centros de circulación comunitaria que tenemos ya hoy en muchos lugares del país, ¿no? Sí, totalmente. El fin de semana tengo entendido que se estuvo realizando el plan Detectar ahí en la localidad de La Leonesa, ¿cuáles fueron los resultados del mismo? ¿O si todavía están esperando los resultados de los hisopados? A través de la decisión del gobernador de la provincia y del Ministerio de Salud Pública con el trabajo del hospital local, nosotros hisopamos el lunes, miércoles y viernes a toda la gente que aislamos de manera preventiva y obligatoria, teniendo en cuenta que pueden venir de los centros de circulación viral, de los lugares de circulación comunitaria, y desde ese marco nosotros a las 72 horas como máximo podemos estar seguros de la situación sanitaria de esas personas y que si nos dan negativo, pasan a convivir de manera rutinaria acá en nuestro pueblo y si da el positivo a coronavirus, bueno, activamos el protocolo, trabajando en conjunto con Salud Pública de la provincia y tratándole a ese paciente de la mejor manera posible para tratar de sobrellevar la actitud, ¿no es cierto?, de esa enfermedad y que hace a que... es un trabajo que lo hacemos juntos con la comunidad. Hoy tenemos tres casos positivos y que dos corresponden a contagios del servicio penitenciario, empleados del servicio penitenciario, y un contagio que bajó desde el sistema de salud privada de resistencia. Ajá. Y le consulto, ¿cuántos se hisoparon durante el plan de detectar? ¿Cuántos hisopados se realizaron? En el día de hoy nosotros tenemos aislada a 20 personas que ingresaron en el fin de semana y que han sido hisopadas y a la espera del resultado. Este trabajo lo encaramos con todos los municipios, tenemos una comunicación permanente del devenir de la gente de cada uno de los pueblos porque hemos declarado con circulación comunitaria departamental de las personas. O sea, la gente puede ir y venir a Bedia, de Bermejo, a través de un trabajo muy preciso que tomamos en la entrada. La persona que solicita venir desde Bedia a la Leonesa, tiene su horario de salida de su pueblo, tiene su horario de entrada aquí en la Leonesa, porque somos el centro comercial y económico del departamento, de Bedia a la Cuenta que funcionan las dos entidades bancarias, Banco Nación y Banco Provincia. Tenemos el sistema comercial bastante ágil y cubriendo todas las demandas y que hace a que nosotros nunca hemos cerrado, nunca entramos en fase uno estricta. Acá los comercios han trabajado siempre, los ladrilleros, los albañiles, carpinteros, o sea, toda la gente en su, en su, toda la comunidad, ¿no es cierto?, en su especialidad y en sus posibilidades han trabajado. Y es lo que nos pone muy cuidadosos. A mí da cuenta de que no queremos hacer pasos que por apresurados nos toquen volver atrás. Más vale, vamos con pasos muy cortos, pero muy seguros, y que hoy lo está disfrutando nuestra comunidad y que realmente nos crea un desafío más importante porque gracias a Dios los focos que tuvimos los hemos podido controlar y estamos detectando en forma inmediata todos aquellos que ingresan para poder darle la tranquilidad de que no porten el virus y aquellos que lamentablemente portan le dedicamos el cuidado necesario y dispensable para atenderlo de la mejor manera.